Están para los... Están para los... Están... Están venidos En un mundo apache Si querés Deben ser Alguien No sé Si querés Alguien Alguien No sé por qué Yo no quiero Si querés Fuente de ser Alguien Irán al mundo por cero Si querés Alguien 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 El sol El amor El fiel Noches de la hermosa Están venidos Están venidos Están venidos Están venidos Están venidos Están Están Están... Están para los... Están 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 En un mundo apache wenn... Si querés Entreiele ¡Gracias! ¡Gracias!